Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con el gusto y el placer de siempre, te saludo desde mi bella ciudad, Cuautla, Morelos, para poder compartir un mensaje más de la Palabra de nuestro Dios. Bueno, espero que donde te encuentres estés gozando de las abundantes bendiciones de nuestro Dios y que este día esté siendo maravilloso en todos tus planes. También si estás pasando por pruebas, aflicciones, alguna enfermedad, bueno, recuerda que todo lo podemos en Cristo y que en Cristo tenemos la solución a toda circunstancia en nuestras vidas. Bueno, yo ya listo para compartirte el tema del día de hoy, abriendo brecha, buenísimo, un tema estupendo, sin duda alguna. Bueno, Génesis capítulo 38, verso 28 al 30, es la base de nuestro tema y dice, En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano, la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo, este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro, wow, se durmió. Entonces la partera dijo, como te abriste paso, por eso al niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Cera. Wow. Bueno, en hebreo, Fares significa abertura, brecha, mientras que Cera significa rojo, brilla o resplandor. Al leer este pasaje nos podemos dar cuenta de que el primer mellizo hizo toda la chamba de abrir brecha para salir de la matriz de su madre. No entiendo a veces el porqué, muchos que abren las brechas de las oportunidades no son los que obtengan los beneficios de ello. En el caso de este mellizo, solo sacó la mano después de hacer la abertura, pero, sí, se volvió a meter. Esto hizo que su hermano mellizo tomara la batuta y ser el que obtuviera el privilegio de salir como el primogénito. Wow. Tampoco entiendo el porqué muchos sin tanto esfuerzo y hasta sin despeinarse, vienen a obtener ciertos logros, herencias, beneficios que otros lograron con gran esfuerzo. En otras palabras, a algunos les cuesta menos alcanzar las cosas. Aquí se aplica la franca que dice, unos corretean a la liebre y otros sin correr la alcanzan. Este dicho hace alusión a que muchas veces unos trabajan para lograr un objetivo y otros casi sin hacer nada, pero que por obra y gracia del destino o suerte, como ellos le llaman, obtienen el premio. La intención de este devocional no es mostrar envidia por aquellos que han obtenido ciertas cosas sin haberse esforzado por alcanzarlas. Más bien, es motivar a los que sí trabajan arduamente por abrir caminos, puertas, brechas, oportunidades, que sean ellos los que tengan la osadía de asirse de todo aquello por lo cual se han esforzado. Para ello te recomiendo meditar en lo siguiente. He entendido que quien no disfruta de sus logros corre el riesgo de no sentirse satisfecho y mucho menos realizado como persona. Lograr objetivos sin disfrutar de sus frutos es trabajar en vano y en muchos casos para otros. No celebrar las victorias y los logros sin perderse la oportunidad de compartir tus triunfos con la gente que amas. Por ello, por ello te recomiendo que tomes tiempo para celebrar con la familia o compartir tus éxitos con tus amigos, a reír a carcajadas, recordando los momentos difíciles y dar gracias a Dios por tus lágrimas que se han convertido en alegría. Por último, quiero decirte que asusta pensar en que se nos ha escapado el tiempo en llevar a cabo proyectos, pero al ver el álbum de fotos hay muchas imágenes de trabajo arduo, pero pocas de disfrute del mismo. Disfrutar un logro no significa sentarse a dormir luego, sino vivir día a día. Sí, ignoramos cuánto tiempo hemos de vivir, cuántos días nos quedan. Es una batalla que luchamos, pero desconocemos su fin. Hoy, hoy es un buen día para gozarte y celebrar tus esfuerzos. No lo dejes, no lo dejes para mañana. Si has abierto una brecha, si abriste un ministerio, si abriste una iglesia, si abriste oportunidades, métete, vuelva a estar dentro de ello apasionado. Busca el que puedas disfrutar no sólo de los sufrimientos que se tienen para abrir brechas, para picar piedras, sino también puedas disfrutar de los beneficios que son de la satisfacción de haber logrado muchas cosas. Así que disfruta lo que has hecho. ¿Qué tienes? Disfrútalo. ¿Qué has logrado? Disfrútalo. No dejes que otros, sin tanto esfuerzo, vengan a disfrutar de lo que tú hiciste. Bueno, sé que te voy a dejar o te he dejado meditando. Pero bueno, hazlo, gástalo, inviértelo, disfrútalo, viaja. Cómprate el anhelo de tus sueños. No sé, tantas cosas que puedes hacer con lo que has logrado ya. Ánimo. Mi deseo es, como siempre, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de Té. Hasta pronto. Adiós.